bienvenidos detectives de internet a una nueva edición para el canal este 6 de abril ha comenzado la preventa de los boletos de doctor strange in the multiverse of madness y justo han lanzado un nuevo tv spot de televisión que revela más detalles de la trama se espera que doctor strange 2 continúe con las historias de otros proyectos del UCM como wandavision spider-man no way home y también un poco de la serie de loki la inclusión de wanda maximoff de elizabeth olsen indica que la primera secuela retomará muchos de los hilos de las historias de su serie de disney plus pero queda por ver si otros personajes del programa regresarán a la pantalla grande sin embargo en los meses previos al estreno de la película hubo muchos rumores sobre posibles conexiones con esta serie aparte de la presencia confirmada del dark hall un informe anterior sugirió que los gemelos de wanda tommy y billy maximoff aparecerían en la película ahora parece que este informe ha sido confirmado como lo demuestra un nuevo tráiler promocional de multiverse of madness un nuevo anuncio de televisión de doctor strange 2 que muestra toneladas de imágenes nuevas con tommy billy maximoff este avance de 30 segundos muestra a wanda acercándose a sus hijos y el personaje parece sentirse aliviado por su reunión pero finalmente desaparecen cuando las imágenes pasaron a la personalidad de la bruja escarlata del ucm el duelo entre el doctor strange del ucm y el strange siniestro se puede ver también en este avance basado en el diálogo de wanda en el tv spot parece que está siendo bombardeada por pesadillas que involucran a sus gemelos existe una gran posibilidad de que esto se deba a la corrupción del dark hall o la primera provocación del villano de doctor strange nightmare el dark hall podría estar mostrándole ilusiones a wanda pero más que ser una ilusión tal vez se trata de que el libro le esté mostrando una realidad o universo alterno a sus hijos que bueno no son sus hijos ya que estos son de otro universo las ramas filtradas indicaban eso pues wanda iría a otro universo para recuperarlos y estos se asustarían al verla y en este metraje puedo decir que será cuando wanda se dé cuenta de que es posible ver a sus hijos ella no es consciente de lo que hará y de que esos gemelos no son sus hijos dicho sea de paso la wanda de este otro universo no es la bruja escarlata ya que todo parece indicar que sólo es una wanda sin poderes la wanda que tiene una vida normal moriría una vez al ser poseída por la wanda del ucm pero bueno déjame en los comentarios que te ha parecido este nuevo tv spot y si crees que sea posible que marvel saque a la luz un nuevo trailer final sobre la película ya que estamos a casi un mes del estreno si te ha gustado este vídeo déjame un buen like multiversal comenta comparte suscríbete si eres nuevo por aquí y activa esa campanita de notificaciones para que youtube te alerte cada vez que suba un nuevo vídeo al canal nos vemos en una próxima edición hasta luego